¡Suscríbete al canal! El libro de Lucas, por favor, capítulo 13, santo sea Jesús, gloria a Dios, yo espero que el sonidista no coja miedo y cuando subamos la voz que baja el sonido porque ahí está perfectamente bien, gloria al Señor, se escucha bien nítido, la gloria sea para Dios, pasa que antes de todo se sale de control es cuando suben y bajan, suben y bajan, pero ahí está perfectamente bien, gloria a Dios, Lucas, capítulo 13, verso 1, cuando lo tenga pues me confirma con un amén, por ser palabra de Dios, se leen bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no antes, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y lo mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Os digo, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dele la mano a su hermano que está a su lado y dígale esta palabra. Ahora, el que muere sin arrepentirse se va al infierno. El que muere sin arrepentirse se va al infierno. Haz la avanza, levante su manito al cielo. Vamos a dar gracias a Dios por las palabras en esta noche. Padre amado, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Estamos aquí ante tu presencia, reconociendo que tú eres Dios y que sin ti nada podemos hacer. Dios mío, voy a predicar tu palabra en esta noche y pase lo que pase, la gloria siempre será tuya. Dios mío, toca los corazones. Espíritu Santo de Dios, convence las armas de pecado. Rebáztale las armas al diablo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hágase tu voluntad en esta noche, Señor. Avergüenza a los demonios en el nombre de Jesús. Avergüenza a todo aquel que se oponga en cuenta de que tu palabra sea predicada. En el nombre poderoso de Jesús, trae sanidad, trae liberación. En esta noche, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Como siempre, si tú me usas, te daré la gloria. Si no me usas, como quieras, te daré la gloria. La gloria siempre será tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse todo el que tenga asiento. Aclavanza. Todos. El que muere sin arrepentirse, va al infierno. Aclavanza. Palabra dura. Hasta para muchos evangélicos. Gloria a Dios. ¿Por qué digo palabra dura? Hasta para muchos evangélicos. Hoy en día, hay un tipo descreyente de evangélico que no le gusta que mencione la palabra infierno. Que no le gusta que le digan a la gente que si mueren sin Cristo, se van al infierno. Sí, porque hay un tipo descreyente que su mensaje es, conviértete en Cristo bien. Y tienen como miedo decirle la verdad, lo que les puede pasar si parten de esta tierra sin entregar sus vidas a Jesús. Aclavanza. Y me llama mucho la atención, mis amados, cuando nosotros analizamos las Escrituras, nos damos cuenta que todo ser humano que llega a esta tierra, un día va a dejar esta tierra. Un día vamos a partir de esta tierra. Santo sea Jesús. Esto lo encontramos en el libro de Génesis. Lo encontramos con un pasaje bíblico, cuando Dios da una sentencia al hombre. Que le dice, polvo eres y al polvo volverá. Aclavanza. Entonces, mis amados, cuando nosotros analizamos el sistema, como está el mundo, como está la sociedad, como está la humanidad, nos damos cuenta que la Biblia, cada día más vemos el cumplimiento de las palabras de Dios. Todo lo que dice la Biblia, está cumplido. Santo sea Jesús. Y el único libro más complejo que hay es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Porque cualquiera se inventa un cuento, se inventa un testimonio y le da para escribirle un libro. Usted no sabe si lo que dice ese libro, esa persona narrando su vida, usted no sabe si es verdad o si es mentira. Pero de algo estoy seguro, que todo lo que esté en la Biblia es verdad. Santo sea Jesús. Las palabras de Dios no mienten. Las palabras de Dios son vida. Aclavanza. Entonces, leímos la Biblia, Lucas capítulo 13. Cuando analizamos este pasaje bíblico, Lucas capítulo 13, me llama mucho la atención algo que sucedió aquí. Mientras Jesús estaba en la tierra ejerciendo su ministerio, trasladándose a diferentes lugares, libertando al cautivo, dando vistas a los ciegos, a clavanza. Limpiando los leprosos, resucitando hasta muertos, levantando paralísticos. Oh, gloria al Señor, algo sucedió mientras estaba ejerciendo su ministerio. ¿Sabe qué? A Cristo lo seguían diferentes gente. Pero siempre he dicho que mientras Él caminaba en la tierra, había gente que se acercaban a Él. Uno por los panes, otro por los peces, otro por los milagros. Pero otro le seguían porque entendían que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entendían que fuera de Él no había nada que buscar. Por eso en un momento determinado, mientras Cristo da las palabras, un mensaje prácticamente demasiado fuerte, era tan fuerte, gloria al Señor, que muchos de los que lo escucharon volvieron atrás, se fueron. Por eso usted va a encontrar en la Biblia donde dice, y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Pero ¿y cómo es que si son sus discípulos, van a volver atrás y ya no van a andar con Él? Porque no eran discípulos genuinos, no eran discípulos verdaderos. Mis almas lavan las glorias de Dios. Por eso es que usted ve que cuando Él da el mensaje que comienzan a irse, algo sucedió de repente. Los apóstoles que estaban ahí, comenzaron a decirle, maestros, se están yendo. Y Él les dijo, ¿se quieren y ustedes también? Cuando yo analizo este texto bíblico. Amor, mira, se te cayó un dinero. Mira, ahí, mira. Ay, se lo había visto un pipero. Santo sea Jesús. Entonces, mis amados, por eso es que cuando Cristo andaba en su ministerio, no todos le seguían de todo corazón. Entonces, cuando se estaban yendo, que el mensaje que hice era fuerte, dicen los apóstoles, maestros, se están yendo. ¡Hac lavanza! ¿Sabes qué me llama la atención? Que Jesús le dice, se quieren y ustedes también. Yo no sé qué usted puede interpretar en este texto bíblico. ¡Hac lavanza! Para estos tiempos, hay gente que, si esto sucede, y usted le dice que si se quieren y ellos también, ¿sabe cómo le van a catalogar a usted? Como que usted no tiene misericordia. ¡Hac lavanza! Entonces, Jesús aquí no tenía misericordia, que le dijo, se quieren y ustedes también. ¡Santo sea Jesús! ¿Sabes por qué Jesús? Le digo a ellos que si se querían ir ellos también, Cristo no obligaba a nadie para que le sigan. ¡Hac lavanza! Por eso es que cuando se predica este evangelio, esto no es algo obligatorio. ¡Hac lavanza! Pero hay que darle a entender a la gente el paso que debe dar para salvarse. Adora mi arma, la gloria de Dios. Y cuando Jesús le dijo, se quieren y ustedes también. Ahí se levanta un Pedro. Y le dice, maestro, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eternas. ¡Hac lavanza! ¡Hac lavanza! Nótese, Pedro está dando a entender que si zafa de Jesús, ¡ay! Entonces pierde la vida externa. Porque Jesús era que tenía palabras de vida externa. Mis almas lavan las glorias de Dios. ¡Hac lavanza! Entonces, había otro grupo que lo seguían, escribas y fariseos. Uno quise esperando que él cometa una falta para acusarle y señalarle. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Lucas capítulo 13. Aquí sucedió algo. Alabanza. Se acercaron a Jesús. Y comenzaron a hablarle acerca de unos galileos que habían perecido. ¡Oh, gloria al Señor! Dentro de esos galileos que habían perecido. ¡Ajeluyah! También aparecen 18 sobre los cuales, adora mi alma la gloria de Dios. Fueron muertos, cayó la torre, lo mató a todos. Aparecen los galileos acerca de los sacrificios que hizo Pilato, que lo mató con su sangre. Hizo sacrificio, bendito ser coidero santo. Entonces, este grupo que está frente a Jesús, comienza a hablarle acerca de esto. ¡Gloria a Dios! Como dando a entender que aquellos galileos que murieron, cuya sangre fue mezclada. ¡Gloria a Dios! Lo que le cayó la torre encima. Esta gente, le están dando a entender a Jesús, que esta gente murieron por su pecado. Adora mi alma la gloria de Dios. Porque eran pecadores. ¡Gloria a Dios! Pero estaba pasando algo. Ellos quizá pensaron que eran pecadores. ¡Gloria a Dios! Y por eso, se acercan a Jesús. Como que dice Jesús, esta gente murieron por su pecado. ¡Santo sea Jesús! Mira los 18 que les cayó la torre. Todos murieron por su pecado. Pero lo grande del caso es, que los que están caminando con Jesús, esos fariseos, que estaban ahí, ellos nunca pensaron, ¡Gloria a Dios! La respuesta que Jesús le iba a dar, ¡Gloria a Dios! Al parecer, estos que estaban preguntándole a Jesús y acusando a aquellos galileos, lo cual había muerto, ¡Gloria a Dios! ¿Sabes qué le dice Jesús? Jesús, pensáis que estos galileos eran más pecadores. Y aquellos 18, sobre cual, cuyas torres cayó encima y murieron, pensaron que eran más pecadores. Entonces Jesús lo confronta a ellos, a los mismos que están ahí. Y Jesús le dice, de cierto digo, que si no os arrepentí, todos pereceré igualmente. ¡Alabanza! ¡Ah! Parece que ellos tenían que arrepentirse. Cristo lo está mandando a arrepentirse. Le dice, si no os arrepentí, todos pereceré igualmente. Entonces, de aquí es que Dios me da este tema. ¡Alabanza! El que no se arrepiente, si muere sin arrepentirse, se va para el infierno. Mi alma lava, la gloria a este Dios. Palabras que la gente no le gusta que le digan. ¡Hazle lucha! ¡Oh! El que muere, borracho, ¿a dónde usted cree que va? ¡Al infierno! La Biblia dice que los borrachos no entran. No heredarán el reino de los cielos. ¡Gloria a Dios! ¡Ja! Usted pues es una persona que viva aquí en la tierra haciendo favores ayudando a los pobres ayudando a los más necesitados dando limosna pero muérase sin arrepentirse y convertirse para que usted vea a ver si las limonas que usted dio los favores que usted hizo a ver si lo van a llevar al cielo la Biblia dice claro que para ir al cielo se lo digo predicando cantando ella dice como quiera la Biblia tiene un solo dicho para ir al cielo hay que arrepentirse hay que arrepentirse Cristo es el camino la vida y la verdad Cristo es el camino la vida y la verdad y si no te arrepientes al cielo no llegará y si no te arrepientes al cielo no llegará sea sea yo no le quito no le quito la palabra más dulce para aquellos que se justifican jazla avanza cuando usted les predica ellos dicen yo no he matado yo no he robado yo no le hago daño a nadie jazla avanza no pero aunque usted no haya amastado aunque usted no haya robado aunque usted no le haga daño a nadie escuche bien amigo yo no creo que usted vive una vida en la tierra como la vivió Cornelio santo sea Jesús jazla avanza ese si hacía favores ay Dios mío ese si ayudaba a la gente oh gloria a Dios Cornelio ay Dios mío Cornelio se metía hasta en ayuno se metía a ayunar ah y usted que dice que no hace nada nada a nadie que ni mata ni roba diga usted ayuna usted ora como la hacía Cornelio Cornelio hacía todo eso alabanza y con todo y hacer todo eso oh le faltaba algo adora mi arma la gloria a este Dios tuvo Pedro que ir allá y hablarle entonces de Jesucristo bendito ser cordero santo alabanza y es lo que está sucediendo hoy en día gloria a Dios hay gente que dice usted cree que para ir al cielo uno tiene que convertirse usted cree que el que se va a salvar el que se convierte el que se arrepienta pues es la Biblia que lo dice cuando Dios usa a Pedro al apóstol Pedro que levanta el paralístico que levanta el paralístico Pedro da un discurso gloria a Dios y me llama la atención que Pedro dando el discurso reprende a todos los que estaban allí y le da a entender que ese paralístico está de pie por Jesucristo pero lo que más me impresiona es lo que el apóstol Pedro le dice en Hechos 3.19 Pedro le dice así pues que arrepentido y convertido para que se ha borrado vuestro pecado aquí si me gustó Pedro entonces dice arrepentido y convertido para que se ha borrado vuestro pecado o sea que el pecado del ser humano aclavanza está por ahí es Cristo adora mi alma la gloria de Dios aclavanza y hasta que usted no viene a Cristo no se le pase ese borrador hasta que usted no se arrepiente no se le pase ese borrador adora mi alma la gloria de Dios sea Cristo glorificado es necesario que entienda esto mi alma la gloria de Dios aclavanza cuando nosotros analizamos las escrituras mis amados nos damos cuenta que el mismo Jesús cuando comisionó a los 12 y a los 70 lo envió a llevar la palabra bendito sea el Cordero Santo que es lo que dice la palabra de Dios cuando Jesús comisionó a los 12 le dijo ir por todo el mundo y predique el Evangelio a toda criatura el que creyera y fuere bautizado será salvo el que no creyera será condenado adora mi alma la gloria de Dios aclavanza vengo le traigo una noticia amigo en esta noche oh gloria a Dios anda el día que usted cierre los ojos el día que usted muera sin Cristo aclavanza escuche no lo van a salvar los rosarios y cuando hablo de los rosarios no me estoy refiriendo a los higüeyanos que cantan ni a Toño ni a Rafa no me estoy refiriendo a ellos cuando hablo de los rosarios me estoy refiriendo a los rosarios que le rezan a la gente eso no te va a salvar si mueres sin arrepentirte aclavanza mucho menos te va a sacar un rezador del purgatorio porque no hay purgatorio aclavanza que te quede claro eso en esta noche aclavanza es necesario que cuando cierre los ojos te vaya de aquí pero con Cristo aclavanza si te fuiste sin Cristo te fuiste sin el mejor abogado aclavanza gloria a Dios que no te va a poder defender en aquella causa en el día del juicio adora mi alma en la gloria de Dios aclavanza yo no sé si usted ha podido ver a medida de que pasa el tiempo vamos a ver si usted tiene la visión como usted ve la humanidad más duro más duro como así predicador para que me pueda entender lo que son más viejos en el evangelio usted cree que una campaña aquí 20 años atrás escuche esto 20 años atrás como estuviera esto mire encima de la iglesia hubiera quien pío enganchado amigo mirando por los platos estuviera parte atrás no solo estuvieran estos varones aquí ni aquellos que están allá sentados eso amigo esto estuviera lleno aclavanza gloria al señor la gente escuchando la gente escuchaba más antes gloria a Dios la gente acudía a los eventos la gente acudía a la campaña bendito José el Cordero Santo pero como el mundo está postmoderno muy moderno aclavanza y mucho dentro del pueblo le están cayendo atrás también gloria al señor entonces las cosas hoy son diferentes mis almas donas la gloria de Dios ante los amigos usted no tenía que invitarlo a una campaña ellos se daban cuenta eso se anunciaba ellos acudían cogían para allá aclavanza hoy en día no se sabe cuánta gente ha pasado por ahí estando yo predicando y cómo pasa en ello ellos siguen derecho había tanto respeto antes que en una campaña el que iba pasando se quitaba la gorra aclavanza con respeto a Dios hoy en día pasan como si nada esto no le interesa adora mi arma la gloria de Dios sabes por qué el mundo está derribirse está para atrás la gente no quiere nada con Dios la gente no quiere arrepentirse adora mi arma la gloria de Dios aclavanza pero si mueres sin arrepentirte anda aquello que dicen que el infierno no existe te va a dar cuenta que el infierno es real gloria a Dios y Dios no hizo el infierno para el ser humano Dios hizo el infierno para el diablo y su demonio el Señor los reprenda pero lamentablemente el que muera sin Cristo allá irá a parar adora mi arma la gloria de Dios sea Cristo glorificado aclavanza la gente está mis amados caminando sin Dios y sin esperanza aclavanza gente que dice ahora por mí yo voy para la iglesia estoy casi allá yo tengo un pie entre otra afuera mételo los dos mételo los dos para dentro santos sea Jesús si la gente entendiera o si el mundo entendiera que la vida sin Cristo no tiene sentido aclavanza cada día más me doy cuenta el privilegio que es ser evangélico el privilegio que es ser cristiano aclavanza la palabra cristiano que significa seguidor de Cristo oh gloria a Dios le lucha vamos a ver que va a pasar de aquí a unos cuantos años si Cristo no viene cuanta gente va a seguir muriendo de los pulmones eh cuanta gente va a seguir muriendo de infarto gloria a Dios mire hasta lo que hemos llegado usted ve las esquinas ahora jovencita de catorce y quince años usted la ve como es que le llaman a esto el banco el cigarrillo electrónico vasper usted la ve tirando humo jovencita santo sea Jesús pero como si todo esto fuera poco antes veinticuatro años atrás ay gloria a Dios quien era que se ponían se arrayaban el cuerpo que Levítico lo prohíbe eso no haga es raguño pero quien era los que se ponían tinta china eran los hombres verdad que si hoy en día cuando viene a ver le pasa una mujer usted por el lado que parece una cebra santo sea Jesús con tinta por todos los lados gloria a Dios con tinta en el trasero atrás haz la avanza por aquí por todos los lados mis almas lavas la gloria de Dios porque así está el mundo la gente no quiere nada con Dios la gente no quiere arrepentirse arrepentir y convertir para que se han borrado vuestros pecados es lo que dicen las palabras de Dios haz la avanza pero que bueno que nosotros nos hemos arrepentido nos hemos convertido haz la avanza y estamos dispuestos a seguir aquí hasta que Cristo venga por nosotros con nosotros vayamos por él adora mi arma la gloria de Dios haz la avanza creyentes que están dispuestos a darlos todo para seguir al Cristo de la gloria adora mi arma la gloria de Dios haz la avanza pero no nos vamos a destener vamos a predicar esta palabra como dicen las escrituras será este será predicado este evangelio por todo el mundo para este testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin la gloria la gloria la gloria sabe algo mis amados cuando Dios me dio una revelación me preocupo que yo lo dije comenzando en septiembre octubre la revelación que Dios me dio donde el mismo satanás soltaba muchas serpientes en la calle santos ya Jesús se metían por todos los lados gloria a Dios y vi una serpiente con un maco en la boca eso yo lo dije eso aparece por ahí en los videos y yo le pregunté al señor señor está bien me dijiste que quien suelta la serpiente es satanás pero la que tiene el maco en la boca que representa me dijo eso representa un cristiano fío un evangélico frío gloria a Dios porque el maco es frío gloria a Dios me he sorprendido cuánta gente que danzaban en un pie gloria a Dios que hablaba lengua anda le va saca anda se han ido se han ido pleno noviembre pleno diciembre se han ido se han apartado adora mi alma las glorias de Dios gloria a Dios esto no es un juego adora mi alma las glorias de Dios gloria a Dios la iglesia debe entender que cuando Dios te dice ora tú tienes que orar cuando Dios te dice métete te tienes que meterte adora mi alma las glorias de Dios sea Cristo glorificado hay que estar consagrado hay que estar conectado con Dios Antes de llevar las palabras Cueste lo que cueste Pase lo que pase Anda predica Predica aunque no te escuchen Predica A esto te llamó Dios Gloria al Señor Anda tú que te has recogido No te recojas Suelta las palabras Anda El tiempo es corto Hay que predicar la palabra A tiempo y fuera de tiempo No podemos Destenerlo Mi alma adora Dios Bajo ninguna Circunstancia Gloria a Dios Estoy preocupado Porque así como Dios me dio esa revelación Ahora lo que estoy diciendo es Lo que Dios me ha dicho para 2023 Yo sé que cuando uno dice esto La gente tiene que apuntar Dios me dijo 2023 Juicio Para muchas naciones Y la tierra Revolcada Moviéndose Como una licuadora Laicanduliva Y Dios me mostró juicio Y talabasacataya Me mostró juicio para las naciones unidas Los Estados Unidos Alabanza Me mostraba juicio para China Adora mi alma Adora mi alma La gloria Dios me mostraba juicio para ti Bendito sea el coñor Samba El señor me dijo 2024 Andarrabasheque Terremecobah El pecado ha subido a la presencia de Dios Unda Quema Sanda Calla Alla Osa Rabasanda Anda Usted como creyente No se descuide Aisa Quiba Levanza Estamos viviendo los últimos tiempos Osa Andulivacana Y ansa Y gente que Dios quiere Levantarlo con Señales proféticas Anda a los que están jugando, anda inventando, no se pongas inventando métase con Dios anda para que sea instrumento útil, puesto en las manos de Dios no te apuesto a pensar iglesia hombre de Dios anda, anda no te apuesto a pensar porque este año uta kanda le va a comer a la calle, fuiste tan sacudida suma y quem no rebas anda anda, te pasaron cosas a su que menso que iba a la macata yanza a cha 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 anda, que a veces te llegaste a preguntar, a decirle a Dios, donde tú estás que no te siento anda liba coma haya vaya camando leve que menso cotoco maya a cha 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 anda tiempo difícil anda, anda no has tocado vivir escuche bien vecinos escuche bien amigos la vida sin Cristo no tiene sentido el infierno existe el infierno es real y todo el que no se arrepienta o el que muera sin arrepentirse se va a perder ante muchos cristianos no le guste mencionar esto adora mi arma a la gloria a este Dios anda rebas anda calla a cha 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 el apóstol Pablo dijo una palabra anda esa palabra contiene un beso de gloria los arrabasán de acaya cuando dijo pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia hoy en día manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan oh gloria al Señor Dios se está llamando a las tracciones a un arrepentimiento el mundo no se quiere arrepentir